Telaraña. Esto ya ha empezado por lo que se ve. El coche ya ha salido. Fernanda. Yo no tengo mucho más que aportar en este momento. La telaraña es una red también, ¿no? Y cuando se dice que has caído en tu propia red, en tu propia telaraña, es como que... ¿Sí se dice? Sí se dice, ¿no? Cuando alguien no, como diciendo... Se dice cuando has caído en las redes de otro. No, hombre. No, hombre, pero queda más irónico si tú mismo caes en tu propia telaraña. Eso se dice como el regador regado. Sí. ¿No? Alguien que se autosabotea, ¿no? No, que ha puesto como un sabotaje para otros y por las circunstancias del destino pues cae él en su trampa. Sí, sí, sí. Pero que claro, se usa más trampa, más que red, cuando es ese contexto. Yo lo que digo es ponerse sus propias... O sea, ponerse uno sus propias trampas. A propósito, a propósito. Pero tú no es eso lo que dices porque lo que has dicho es otra cosa, que es lo de la red. Pero ahora te digo lo otro, o sea... Claro, cuando yo te he dicho lo otro es cuando te sumas todo lo otro. Yo cambio ahora, una vez tú dices una cosa yo digo lo otro. Y tú vas cambiándolo. Lo que te digo es que... ¿Has caído en tu trampa? En tu propia telaraña. En mi vida. ¿Nadie ha oído que has caído en tu propia telaraña? ¿Has caído... En tu propia trampa. Claro. En la trampa mejor, ¿no? Sí, sí. En la trampa. Lo único que... Una telaraña también... Una telaraña es una trampa. Una telaraña puede ser que sea la trampa, ¿no? Una trampa... Sí. ¿Tú con qué finalidad crees que la... Es un artilugio tramposo. ¿Un artilugio tramposo? Yo llamaría así. Es que ya la tengo, por ejemplo. Tengo en la... La vida es un artilugio tramposo. Sí. Para uno más que para otro. Sí. Entonces, el secreto está... Para Ayuso, por ejemplo, no. Para Ayuso, la vida es un paso de cebra. Ella va tirando. Lo que quiero decir es que sería... Sería guay que uno no se... No se protegiera, no se escondiera detrás de una zona de... Detrás de una trinchera, detrás de una zona de confort, sino sería higiénico que cada uno en su vida se pusiera sus propias trampas. Sus propias telarañas. ¿Sabes? Sí, sí. No sé si me explico. Para afrontar ciertas cosas, porque tendemos a protegernos demasiado, a caer en una... Al fin y al cabo tenemos miedo de las cosas y nos fabricamos un mundo para protegernos. Se va en otro programa. Entonces, ¿perdona? Discúlpame un segundo. Es que se han ido los de práctica, se han ido. Se han ido y digo... ¿Qué pasa? ¿Les parece bien todo el clítoris? Pero cuando se habla de telarañas, dicen hasta aquí. ¿Y se han ido a otro programa? A otro programa. ¿A aprender qué? No lo sé. Bueno. ¿Cómo van a...? Luego que han seguido. Todo esto de las telarañas que estaba contando era para ver si les echaba. Yo no les conozco de nada, pero ¿sabes cuando miras a alguien y no te cae bien? Digo, voy a contar la historia más patética y que no tengas dónde... Y yo notaba que hay gente entre ustedes que me dirán, sí, 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 te estoy siguiendo. Y no, era todo... Era todo una patraña para echar... Era todo una patraña para echar... Era en sí mismo una trampa. ¡Que no tenemos estudiantes aquí, hombre! Estamos aquí los mayores haciendo radio, hombre. Estamos en la radio, en directo. Venga, por fin, por fin podemos empezar. Ahora ya puedes empezar. Lo de las telarañas era, fíjate, al final... Todas las pollas y todo eso era todo para echarles a ellos. Era una propia trampa. Era una propia trampa y han caído en la trampa. Han caído en la trampa de las pollas. Si los críteres... Hemos tendido nuestra propia telaraña a esa gente de práctica que estaba ahí. Unos fascistas de puta madre, además, seguramente. De todos los jóvenes son de Vox ahora, que lo he visto en TikTok. Hombre, la telaraña. Es que ahora tengo yo en mi casa, en una planta... O sea, tengo muchas, pero en una en concreto, como un conjunto de plantas que tengo puesto, y tengo una araña ahí, que ha hecho una telaraña. Está cazando bichos continuamente. ¿Y tiene éxito? Un montón. Bien hecho. Una araña de puta madre. Carece de nombre. ¿Dónde le has puesto nombre? ¿Cómo le ponemos de nombre? Pues la perra se llama... Sargento Cuki Cuki. La perra se llama Conchita, ¿no? La perra se llama Conchita, pero responde al sobrenombre de Doctora Pompis. Ella responde por Doctora Pompis. Doctora Pompis. Vale. ¿Y el nombre que le quieres poner a la araña es...? Sargento Cuki Cuki. Sargento Cuki Cuki. Bien. Difícil de decir, pero como se lo diera pocas veces, tampoco creo que me vea en un problema con eso. No te sale a la primera, ¿no? No, tengo que decir... ¿Cómo era, sargento? Tú. Es tú. Al final le iba a decir tú, simplemente. Pero caza mucho, caza muchos bichos, y claro, ahora en serio. ¿Y crece? ¿Tiene familia? Lo desconozco, no lo he preguntado todavía, pero espero que esté poniendo huevos, la verdad. ¿Pone huevos? Hay que fertilizar... Sí, no creo que se toque el hitori, la verdad, no creo que... ¿Pero se fertiliza a sí mismo? ¿La araña? Sí. No, no, no es... ¿Ellacula sobre sí mismo? No, no tiene por qué eyacular sobre nadie la araña, espero. ¿Las arañas para fecundarse no se eyaculan sobre sí mismo? Igual sí, ¿eh? No sé. Yo tampoco. Pero hay una expo muy guay de bichitos caseros en el Museo de Ciencias Naturales. Vale. O sea, pero como en foto, no, 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 no. ¿Qué? O sea, son fotos grandotototas de bichitos muy chiquitos, entonces es muy loco porque los decían... ¿Qué te parece una canción infantil, Fernanda? Ya lo sé, pero están increíbles. Grandotototas sobre bichitos chiquititos. Está quedando muy bien, la verdad. Gracias. Pues eso, que como sistema de caza realmente es guay, es inteligente, o sea, es ella, deja ahí la movida. Perdón si quedó muy osemo lo de eyacular sobre... Ha quedado muy osemo, sí. Lo siento, ¿eh? Es una de las experiencias humanas y yo no sé si ustedes alguna vez han eyaculado sobre ustedes mismas. Vamos a... No, tampoco indagar más en eso, ¿no? Es de las experiencias humanas que te dan... Que cada uno eyacule donde le parezca oportuno. Y siempre y cuando el sitio en el que eyacule, si tiene conciencia sobre sí mismo, que también haya antes permitido esa acción. Sí, la... Esto no sé yo. Esto es... Es una de las experiencias que te da, una de las sensaciones de más tragedia y soledad. Almudena, ¿por qué vienes? ¿No ves que cuando vienes tú ya se nos lleva todo hacia el salpico? La derecha sería masturbarse apuntando hacia uno mismo. La derecha no es de compartir. Y la izquierda sería masturbarse apuntando a las personas más necesitadas. A eso quería llegar. Simplemente utilizar la metáfora de la eyaculación. Pregunta solo a tu araña. A esa gente como tu gui gui. A esa gente como tu gui gui. Vale, vale. Vale, vale.